¡Únete a la familia Kids Heart! Escojamos a James en el equipo para la competencia de hockey. Es fuerte. Pero creo que deberíamos escoger a Johnny. Es muy inteligente. ¿Cómo podría servir su inteligencia en una competencia de hockey? No es una prueba de matemáticas. Necesitas de inteligencia, así como también de fuerza para cualquier deporte. Pero el valor más importante es la inteligencia. ¿Podrías llegar a ganar con la inteligencia? No entiendo, tía. Sí, tía. ¿Podrías explicarnos mejor? Ok. Les contaré una historia. Sí, por favor. Sí. ¡Hora de historias! El cuervo y la serpiente Érase una vez, en una pequeña villa, había un enorme árbol. En este árbol, una pareja de cuervos, llamados Charlie y Clara, vivían con sus pequeños. Un día, una serpiente husmeaba por el árbol buscando un hogar. Encontró una madriguera debajo del árbol y decidió refugiarse adentro. Clara, mira. Una serpiente vino a vivir en nuestro árbol. Debemos tener cuidado. Estoy de acuerdo, Charlie. Las serpientes pueden ser peligrosas, en especial para los polluelos. Debemos buscar una forma de protegerlos. Charlie y Clara salieron a buscar comida, dejando a sus polluelos en el nido. Cuando volvieron, ya no estaban los polluelos. ¡Oh, no! ¡Los bebés no están! ¿Qué podría haber pasado? Quizás la serpiente se los comió. ¡Debemos detener esto! Unos meses después, Clara puso más huevos. Y esta vez, Charlie salió a buscar comida mientras Clara se quedaba en el nido. Vigilaré el nido esta vez. Esa serpiente no se volverá a salir con la suya de nuevo. La serpiente, ignorando la presencia de Clara, se deslizó arriba del árbol y atacó a los polluelos. ¡Hey! ¡Charlie! ¡La serpiente está aquí de nuevo! ¡Oh! Charlie escuchó a Clara llamar y volvió de inmediato con otros cuervos. No dejarían a los polluelos indefensos de nuevo. Los cuervos intentaron luchar contra la serpiente, pero era demasiado fuerte. La serpiente volvió a la madriguera después de comerse a los polluelos. No podemos continuar con esto, Clara. Tenemos que buscar ayuda. Estoy de acuerdo, Charlie. Vamos con el zorro sabio. Ella tal vez podría ayudarnos. Charlie y Clara volaron hasta el lugar donde estaba la zorra sabia y le explicaron el problema. Ah, mis queridos cuervos. Entiendo su preocupación. Tengo un plan que podría ayudarles. Por favor, zorro sabia. Estamos desesperados por una solución. Mañana por la mañana, vayan al río, donde las damas de la familia real se bañan. Ellas suelen tener joyas en una bandeja. Tomen el collar de la bandeja y los guardias los perseguirán. Pero, ¿cómo podría ayudarnos a hacer eso? Roban el collar y lo dejan dentro del hoyo de la serpiente. Y cuando los guardias vean a la serpiente, tomarán medidas para recuperar el collar. Eso es un gran plan, zorra. La mañana siguiente, Charlie y Clara volaron hasta el río. Clara tomó el collar. Y Charlie empezó a hacer ruido para atraer la atención de los guardias. Los guardias, viendo a los cuervos con el collar, los persiguieron hasta el árbol. ¡Devuélvenos el collar! ¡No dejen que los cuervos escapen! Cuando los guardias llegaron al árbol, los cuervos dejaron caer el collar dentro de la madriguera de la serpiente. ¡Aléjense de mi casa! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Deberíamos protegernos! ¡Ataquémosla! Los guardias usaron sus armas y espadas para matar a la serpiente y recuperar su collar. Charlie y Clara miraron desde la distancia. Sintieron un alivio y tranquilidad. Gracias, zorra. Tu plan funcionó a la perfección. Estaremos siempre agradecidos por tu ayuda. La inteligencia es más grande que la fuerza, mis queridos cuervos. Recuérdenlo siempre. Desde aquel día, Charlie, Clara y los polluelos vivieron felices en el árbol, seguros, sin la madriguera de la serpiente. Ahora ya puedo entender a qué te refieres, tía. ¡Gracias! ¡Gracias, tía, por darnos esta importante lección! Es un gusto, chicos. Desde ahora, deberían recordar que la inteligencia es más grande que la fuerza bruta. Siempre lo tendré en mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!